La Casa de los Famosos 4 por esta razón cancelaron la fiesta. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la Casa de los Famosos, semana a semana la producción tenía acostumbrados, tanto a los participantes como a los espectadores, con una fiesta con una temática diferente cada semana. Pero, todo parece indicar que la producción ha tomado la decisión de que estos últimos días ya no tengan este tipo de intervenciones precisamente porque lo que más importa es la convivencia de todos los participantes y en las fiestas, desafortunadamente, lo que menos había era comunicación. Solamente se la pasaban bailando y gran parte de lo que decían era interrumpido por otros compañeros, por una música estridente y es así como la producción optó para que esta vez a Lana simplemente les preparara a todos los concursantes una cena y un postre delicioso. Ante esto le dio directamente ingredientes mandados por Top Chef VIP, en donde para quien no sabía, Lana también tiene una invitación especial precisamente para hacerles una cena y ser de alguna manera la anfitriona del primer día. Pero mientras eso sucede, de una vez, la jefa le proporcionó estos ingredientes a esta persona para que le demostrara a los diferentes participantes por qué durante dos ocasiones consecutivas ha ganado concursos de comida sin tanto conflicto. Así que dime tú qué opinas, ¿te hubiera gustado que en lugar de esto hubiera fiesta o por el contrario piensas que realmente tampoco se perdió mucho? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.